Marcelo. Marcelo me llamo yo. Sí, tú te llamas Marcelo. Vamos a una pausa junto a Converse y ya volvemos. Ya que todavía no podemos ver la nueva película de Antonio Banderas, Desesperado. Tendremos en exclusiva la canción compadre de esa película, con los lobos y banderas. Se llama Morena de mi corazón y se lo bailan las bombonas del Grupo X. Ya volvemos. No, no, no. Elige Pepsi, el auténtico sabor americano, ahora en Lata. Lata de mi corazón y se lo bailan las bombonas del Grupo X. ¡Gracias! 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 Al preferir Hellman's, ayuda a formar campeones para Chile. Al preferir Hellman's, ayuda a formar campeones para Chile. Ya llegó el ciclón, aférrate bien, el ciclón es más emoción. Es la nueva montaña rusa con loop, loop, loop en Sudamérica. El ciclón te envolverá. El ciclón llegó a Fantasilandia. Vamos creciendo para ti. Las emociones no tienen fin. Siempre volando más alto. Fantasilandia. Más alto, más alto, más alto, más alto. La diversión total. No importa quién eres o lo que quieres de la juego. Quiero ser un inspirador. Quiero ser un hombre o una mujer que juega con el corazón. Quiero ganar. Es mi objetivo. Quiero jugar con sus objetivos. Quiero ganar. 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 Qu Nuevo Impulse 17 No, no te cases así. Coco, Coco. Vicky. ¿Dónde estás? Te necesito, chico. Es el socia, es el... Vámonos, vámonos, socia. Arranca, pues, vámonos. El desengaño ha roto el corazón de Victoria. Y la pasión y el romance que un día hubo, hoy no es más que un mar de lágrimas y desencuentros. Dulce Enemiga. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en televisión. Jim, ¿por qué no le permites beber? Chathleen no puede beber agua hasta que termine su cena. Un padre enérgico y la muerte de su madre la llevarán a cometer una tragedia. Joan, ¿qué haces levantada? Está viendo televisión con su viejo. Silencio mortal. ¿Quién más tendría razones para matar a tu padre? Mi hermana. Él me tocaba. ¿Tuviste relaciones íntimas con él? Sí. Un doloroso pasado que destrozó su vida. No soy culpable. Un desgarrador drama de la vida real. Yo odiaba eso. Mamá sabía. Silencio mortal. Este martes a las 10 de la noche. Son las 7 de la mañana. Es hora de que la gente trabajadora comience. Buen día, dormilón. Ya es hora de ir a tu trabajo, aunque pienses que es domingo. Quisiera saber si alguna vez se le acabarán las bolsas. Lorenzo y Pepita en Chilevisión. Hoy, a las 10 de la noche, los amantes del fútbol tienen una cita con Sin Barrera. Todo lo acontecido en el clásico Colo Colo Universidad de Chile. Las jugadas polémicas, sus protagonistas, lo que no se vio. Además, un profundo análisis de la Selección Nacional de Fútbol con los defensores y detractores de La Roja. Hoy, a las 10 de la noche, la pasión deportiva es Sin Barrera en Chilevisión. El fin de semana en Chilevisión. Se vive más. Mucho más. El sábado, a las 12 y media, todas las aventuras del rey de la selva, Tarzán, junto a Chita, deben proteger la naturaleza y los animales de los peligros del continente negro. Y el domingo, a las 12 y media, una arriesgada familia vive las mayores aventuras en África, donde aprenden a convivir en armonía con la fauna salvaje. O cabango, porque la primavera en Chilevisión es mucho más. Vívela. De lunes a viernes, dibujos animados. A partir de las 10, las risas en Chilevisión son las mejores. Que no te detengan, porque las aventuras de tu canal favorito no son para mañosos. Son para niños que sí saben pasarlo bien. Y no se pierden los monitos de Chilevisión. Por eso, aunque te regalen perlas o abrigos, no te los puedes perder. Vente volando y explota de la risa a las 10 de la mañana en Chilevisión.